Con tu diestra el mar se abrió y tu pueblo en seco caminó La mujer judía que pecó Presentamos el programa Preparando el camino y menguando para que otros crezcan con el evangelista Cristian Sánchez El Shabbat Mi alma en la presencia del Señor Amén, aleluya, Dios bendiga a los pastores, a los amigos Dios bendiga a esa hermosa radio audiencia La cual no se pierda en estos sábados, este programa de 3 a 4 Gloria al Señor, Dios bendiga, Gloria al Señor A mi hermano, el programador del vocero, Gloria al Señor del programa del vocero Nos estábamos gozando con esa poderosa palabra En fin, Dios bendiga, Gloria al Señor, a mi amada iglesia La cual amamos de una forma especial Un abrazo, saludo a mi pastora si me está escuchando, Gloria al Señor Y antes, verdad, de darle comienzo a este mensaje Quiero, Gloria al Señor, no pasar por alto a vuestros auspiciadores Las cuales nos están ayudando con este programa, con esta carreta, Gloria al Señor Y yo sé que, amén, Gloria al Señor, Dios ha de bendecirle en gran manera Y vuestro primer auspiciador que creyó en nosotros El panadero, Gloria al Señor, la panadería, el panadero, Gloria al Señor Queda frente al residencial Narciso Badarona aquí en Junco, Gloria al Señor Pero esto es una panadería, amados, que tiene algo especial Esto es una panadería que marca la diferencia O sea, de otras panaderías Porque esto no es una panadería simple Esto es repostería, panadería y cafetería, Gloria al Señor Así que si usted tiene hambre, Gloria al Señor Usted puede ordenar por teléfono o ir allá, personal 687-777 Amén, Gloria al Señor Y hay unas ofertas bien poderosas, Gloria al Señor También venden pizza, Gloria al Señor También eso es una pizzería, Gloria al Señor Unas pizzas deliciosas Y hay una oferta bien, Gloria al Señor Bien económica 10 pedazos con un padrino A 11.99, Gloria al Señor 10 pedazos con un, aleluya Con un padrino a 11.99 Así que manden cargarle esa pizza O también puede comerse una tripleta O diferente sangre, amados Ahí tienen el jusqueño Que el jusqueño es jamón, pollo y pastrami El valenciano que es jamón y pavo Y bacon, el antulio power Que tiene pollo, pernil, pastrami Y bacon, Gloria al Señor El big daddy, pollo, pastrami Y bacon, Gloria al Señor, aleluya Tienen una variedad de diferentes sándwiches Amén, que no hay en otras panaderías Cuantos adoran Gloria al Señor Y esta gente son de bendición Esta gente te tratan, Gloria al Señor Con amor y cariño También hacen cheesecake Diferentes tipos de dulces Gloria al Señor Así que vaya allí Y encargue, amén, su sándwich O su pizza O vaya allí, Gloria al Señor Y cómase Amén Llévase el pan Que es un pan delicioso Amén Y yo sé que Amén, aleluya Será de bendición A tu paladar Gloria al Señor Aleluya 6877777 También, amén Nos auspicia Magi Cisol Magi Cisol En Durabo Esta barbería Gloria al Señor Donde, amén Hacen todo tipo de recortes Son los mejores barberos Gloria al Señor De esta área Este, Gloria al Señor Allí se encuentra Mi hermano Brian Mi hermano Jonathan Amén Usted lo puede llamar Al 603-1107 Nuestro hermano Brian Y a Jonathan 310-0929 Para que usted vaya allí Llame Y se acicale Gloria al Señor Vaya allí Y recorte Salma mía Adora la gloria De Dios Aleluya Donde queda esta barbería En Durabo Luego de, Gloria al Señor Luego de la superior La conchita Gloria al Señor Aleluya Al lado de la panadería Allí a mano derecha Esta barbería Gloria al Señor Los mejores barberos Y esto no es una barbería Común y corriente Esto es una barbería De bendición La cual ellos han convertido Esta barbería En un altar de Dios Gloria al Señor Donde siempre están hablando De las grandezas Y de las maravillas de Dios Amén Así que llame Para que usted se acicale También nos auspicia En el lugar La cual laboramos La cual trabajamos Que ha sido De una gran bendición Para mi vida Life Sino Care Center Amén Centro de cuidado Prolongado Amén Este asilo Estén en los primeros Tres de Puerto Rico Amén Este asilo es cinco estrellas Este asilo parece un hotel Alma mía Alaba la gloria del Señor Donde Amén Gloria al Señor Donde este asilo Es un asilo especial No es un asilo Común y corriente Amén Donde usted lleva A su anciano Su familiar Y lo ponen allí Gloria al Señor Todo el día En un asiento No amado En este asilo Todos los días Le hacen tres tipos De actividades Amén A los ancianos Le llevan culto Gloria al Señor Los ponen a hacer ejercicio Los ponen a hacer manualidades Hay televisión Los ponen a jugar Gloria al Señor Destrezas que son para física Gloria al Señor Un montón de actividades Que le hacen Gloria al Señor Le hacen fiestas Le hacen giras Alma mía Alaba la gloria Hay una seguridad Poderosa Los administradores Amén De este asilo Son personas que Le sirven al Señor Gloria al Señor Donde amado Tú vas a visitar este lugar Y tú vas a ver la diferencia De otros asilos Donde Amén Habita la paz La armonía La pasión Por esos ancianos Créeme que su familiar Va a estar seguro aquí Usted puede llamar Para comunicar 66870021 Para información Gloria al Señor Para que lo orienten Amén De este lugar Amén La cual es un lugar Améluya Que todo el mundo Mucha gente conoce Gloria al Señor Pero alma mía Adora la gloria del Señor Quiero oír A la palabra del Señor En Salmo 76 Salmo 76 Gloria al Señor Y quiero que usted Esté bien pendiente Porque en esta tarde Vamos a hacer algo diferente Yo voy a estar trazando El mensaje Y mientras yo vaya Trazando el mensaje Nuestro hermano Rayito Amén Y nuestro hermano Nos va a estar ayudando Abriendo las líneas Porque queremos Que usted llame Escuche bien Queremos que usted llame Amén Y le vamos a dar Tres minutitos O dos minutos Amén Ser breve Pero preciso Gloria al Señor Aleluya Para que usted testifique Usted testifique Amén De como tú le has conocido Porque el tema Que el Señor Me dio en esta tarde Es Como tú le has conocido Anda Yo siento a Dios Como tú le has conocido Ese es el tema De esta hermosa tarde Como 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 tú le has conocido 6872222 Las líneas estarán abiertas Para que usted testifique Porque tenemos Amén Diferentes nombres Aquí Que la cual estaremos Dando su significado Y tú escuchando El significado Amén Usted podrá llamar Y dirá Bueno yo lo conozco Como Jehová Jire Como Jehová Chalón Gloria al Señor Porque estaremos ya mismo Vencionando los nombres Con sus definiciones Para que usted llame Amén Y testifique Y aumente la fe El pueblo Porque el Señor Me puso inquietud Porque la Biblia dice En Daniel Que me conviene Que yo declare La maravilla Que el Todopoderoso Ha hecho conmigo Dios bendiga A mi amada esposa Que también nos está ayudando En los teléfonos Así que llame 787 687 2222 Y para mensajes De texto 539 3589 Vamos a leer Las palabras del Señor En el Salmo 76 Y lee A la gloria del Padre El Hijo Espíritu Santo Dios es conocido En Judá En Israel Es grande Su nombre Repito Dios Es conocido En Judá En Israel Es grande Su nombre Repito ese verso Nuevamente Porque es un verso La cual está Poderoso La cual amén Gloria al Señor Siento la presencia Del Señor En leerlo Dios es conocido En Judá En Israel Grande Es su nombre Wow Que poderoso Vamos a orar Predicaremos bajo el tema En esta tarde Como Tú Le has Conocido Como Como Tú Le has Conocido Padre En esta hora Tengo delante De tu presencia Te doy Gracias Por la mente De privilegio De tu honor Te pido Señor Que en esta tarde Liberte Que en esta parte Dios mío Tu ministro Te lleve las cargas Que en esta tarde Dios mío Jehová Tú derrame Tu unción Sobre los vehículos Que están escuchando Dios mío Esta emisora Jehová Que alguien Se ha libertado Que alguien Venga a ti Señor Si hay alguien Que no te ha conocido Todavía Dios mío Que Jehová Tenga una experiencia Genuina En esta tarde Y choque contigo Jehová Madre de gloria Derrama tu unción Derrama tu poder Dios mío Y Señor Que los hermanos Que llamen Para testificar Señor Dios mío Marquen Dios mío La vida de otros A través de sus testimonios Señor Glorificate Dios mío Toma el control Tú De todo lo que se va a hacer En este programa Señor Dios mío Acuérdate Que sin ti nada somos Acuérdate Que dependemos Completamente de ti Señor Dios mío No permita Que una palabra Salga de mi boca Por mi concupiscencia O por mi sabiduría humana Todo esto te lo pido Creyendo que está hecho Y yo me encargaré De la gloria Y la honra Porque tú no la compartes Con nadie En el nombre Poderoso de Jesús Amén Amén Me llama la atención Amén Este verso bíblico Del Salmo 76 Dios es conocido En Judá En Judá También Dios es conocido En Israel Pero quiero decirte Que Dios no solamente Es conocido en Judá Dios es conocido También en Israel Pero no solamente En Israel Sino yo creo Que Puerto Rico Ataba Sándala Iba haciendo Yo creo que Puerto Rico También se ha conocido Del Rey de Reyes Del Señor de Señores Del Poderoso en Batalla De Jehová De los ejércitos Yo siento la gloria Del Cordero Yo creo que allá afuera La gente que me está Escuchando en Cordero En Massachusetts En diferentes estados Que también Dios se ha dado A conocer Siento gloria Es el Roy Es el Roy El Roy Que significa El Dios que me ve Ajá Y Tabasala Enda Siento a Dios Habrá gente Que llame y diga Cristian Yo lo conozco Como el Roy Que significa El Dios que me ve Quiero decirte Quiero decirte Que Dios nos ve Dios observa Lo que estamos atravesando Dios está viendo Tu prueba Dios está viendo La batalla Que tú estás atravesando Dios está viendo La lucha Que hay en tu matrimonio Está candabasai Y está nerizo Jalía Siendo la gloria Del Cordero Ay el Roy Significa El Dios que me ve Por eso Agar Cuando estaba En el desierto Llamó a aquel lugar Aleluya Y dijo Agar Llamó al Señor Con este nombre Junto al pozo Del agua En el desierto Mientras Agar Estaba en el desierto En el pozo Llamó a aquel pozo En el desierto El Dios que me ve El Dios que vio Que yo estaba En el medio del desierto Sin agua Sin sustento A punto Nazo Cae De una deshidratación Y por eso Agar dijo Yo le llamo El Roy El Dios que me ve 687-2222 Llama Amén He conocido Un testimonio Que marque a alguien Yo también Yo también lo he conocido Como Yobayire Yobayire significa El Señor proveerá O el Dios de la provisión O el que provee O el que suple Anda Anda Te lo corto De hace poquito Entramos con que Amén Estaban de vacaciones Perdimos el beneficio Por el mes de diciembre Pero mira lo que Dios hizo Cuando mi jefe Llego al trabajo Me pregunta Porque yo había pedido Libre Aleluya Para poderle Las cita Y cuando él me dice Cristian ¿Cómo te fue la cita? Y yo le digo Bueno me pasó esto Pero no le dije Que estaba en necesidad ¿Sabes lo que me dijo? Me dijo ¿Sabes qué Cristian? Pasa por mi oficina ¿Cuántos adoran? Alma mía Lava la gloria Del cordero Y me dijo Toma Casi amén 300 dólares Para hacerle una compra Y me dijo Mañana Amén Espero aquí a las 8 Porque vamos Pasan Gloria al Señor Aleluya Y cuando fui Pasan Me compró Dos cajas De bumper De 180 bumper Cada uno Y una caja De 1.500 Chocos ¿Cuántos adoran? ¿Sabes qué me dijo Mi jefe? Aleluya Dios permitió esto Porque muchas veces Aprendemos a depender De un beneficio Y no de Dios Dios permitió Que te dejara En diciembre Sin el beneficio Pa' que tú Conozcas El que yo Vaya Iré El que provee El que Siento a Dios Aquí Siento presencia Acá Y te alaba Soja Siento Siento algo especial A alguien Dios le está hablando En el carro A alguien Dios le está hablando En la casa Y le está diciendo Oye Estoy permitiendo Que se te tranque Unas puertas Pero te estoy Abalabas Ay Quiero Adiós Aquí Se te está Atracando Las puertas En la tierra Ay ¿Qué es esto Dios? Qué gloria Dios mío Siento un fuego Que me cubre De la cabeza A los pies Ay Dios mío 687 22 No te preocupes Si las puertas Se cerraron Hablando Terrenalmente El hombre Me cerró Una puerta En la tierra Avanzo Quita Baja Andola Pero lo que no sabe El hombre Aleluya Que la puerta Acá está arriba La puerta Del cielo No se ha cerrado Para ti Tú vas a conocer Que yo Va El proveerá El suplirá De una necesidad Habrá alguien Que me llame Aleluya En vivo Y diga Cristian Yo he conocido Como Jehová Yo he visto Como Dios Me ha suplido 687 22 Habrá alguien Que me llame Y diga Yo lo he conocido Como Jehová Y diga Un testimonio Corto O preciso También Aleluya Habla de Jehová Rafa Jehová Rafa Significa El Señor Sana Aleluya El Señor Sana O el Señor Ha sanado Alma mía Alaba la gloria Del cordero Cuanta gente Están ahí Que el Señor Los ha sanado De cáncer Que el Señor Ha hecho un milagro Y están callados Tienes que Testificar De lo que Dios Ha hecho Mi esposa No podía tener Dos hijos Y ahora tenemos Dos Gloria El Señor Aleluya Aleluya Yo tenía Según la ciencia Déficit de tensión Con imperatividad Y agresividad Y tenía que depender De una ritalin De una pastilla Aleluya Según la ciencia Loco Pero mire Estoy aquí Trazando estas palabras Estoy aquí Por su misericordia Por su misericordia Por su bondad Porque he conocido Que él es Jehová Rafa El mesero No necesito Una ritalin Porque yo Conocí a Jehová Rafa Acabacá Acabacá Le bajé Abacé Nalo Jaitando Suíta Bija Bija Lo que me Cá Revendo Libicuaya Siento algo especial Siento la gloria Del cordero Siento una presencia Hermosa Aquí 687 2222 Chávez Quiero abrir las líneas Quiero que alguien me llame Y me diga Cristian Y yo he conocido Jehová Rafa O yo he conocido Jehová Y iré Como tú le has conocido Siento presencia También yo lo he conocido Como el nombre De que dice la Biblia Que él es la puerta Él es la puerta Yo he conocido Que él es la puerta Porque muchas veces El hombre Ha cerrado las puertas Pero he visto La mano de Dios He visto como Dios Abre las puertas Porque tal vez Un hombre Tenga cerrado una Pero Dios Abre diez Porque dicen Apocalipsis Que él es la puerta Y cuando él abre Nadie cierra Pero cuando él cierra Nadie abre Siento la gloria De Dios aquí Siento algo Poderoso De parte del Señor Yo lo he conocido Como el maestro Yo he conocido Como Porque quien me ha enseñado A predicar Quien me ha enseñado A dar estudios bíblicos Quien me ha enseñado Profundidades bíblicas Que a un maestro A un gente Que ha estudiado En diferentes lugares Me han dicho Wow Cristian De donde tú sacaste Esa palabra Wow Que poderosa revelación Porque la Biblia Es clara La Biblia dice En Deuteronomio Que los misterios Pertenecen a Dios Más las cosas reveladas Son para sus hijos Aleluya Gloria Y el Cordero Porque esto no se trata De aleluya De cuanto estudio Uno tenga Pedro era del vulgo Pedro no tenía escuela No tenía instituto Y cuando Cristo Hizo una palabra Estando en su tierra Estando en la tierra Haciendo su ministerio Dijo Quien soy yo Como ustedes me conocen Muchos decían Tu eres el profeta Tu eres Elia Tu eres fulano Pero y ustedes Quien dicen que yo soy Nadie se atrevió A contestar Pero Pedro dijo Aleluya Pedro dijo Yo conozco Que tu eres El hijo de Dios Y el dijo Bueno no me lo reveló Ni sangre No te lo reveló Ni sangre Ni carne Sino mi padre Que está allá arriba En los cielos Yo no sé Si ya hay gente Que está llamando ahí Amén Para pasar La llamada en vivo Gloria Señor Aleluya Estamos ready Yo quiero que la gente Me llame En esta tarde Y diga Yo lo he conocido así Yo quiero que tu llames Y diga Yo he conocido Jehová Jiré Yo he conocido Como la puerta Lo he conocido Como Jehová Rafa También lo he conocido Como Jehová Shalom Jehová Shalom Significa paz Aleluya Hay mucha gente Que todavía Que son Hay gente Que todavía no Wow Este tema Está moderoso Como tú le has conocido O como quieres conocerle Este yo creo que es el tema Completo Porque hay gente Que lo ha conocido En diferentes facetas Pero todavía Le falta conocer Una faceta De Jehová De Dios De Rey De Reyes Porque hay cristianos Que le sirven a Dios Pero lamentablemente No tienen paz Por eso tú los ves A la iglesia Que llegan No saludan a nadie Siempre andan Con la trompa Como el elefante ¿Cuántos adoran? Siempre andan Con una vida De amargao Ni se ríen ¿Cuántos adoran? Alma mía Alaba la presencia Usted no ha visto gente así Yo he visto gente así Gente de gloria Señor aleluya Que no han experimentado Jehová Chalón No lo han conocido ¿Cómo tú lo has conocido? La Biblia dice Aleluya Mi paz os dejo Que significa Aleluya Chalón es paz Y mi paz os dejo Mi paz os doy No como la del mundo No se etulbe vuestro corazón Ni tenga miado Cierto presencia Aleluya Si hay alguien Que desea llamar Para pasar La llamada en vivo El que no está dispuesto Para ayudarme ahí Gloria al Señor Aleluya Yo quiero que usted me llame Y diga Yo le he conocido De esta manera Gloria al Señor Queremos abrir las líneas Queremos hacer algo diferente Queremos que usted nos llame Gloria al Señor O si no Si desea la oración Aleluya Nos puede llamar Y también decirle a mi esposa Mira yo quiero conocerlo así Yo quiero conocerlo como Chalón Yo quiero tener paz en mi interior Yo quiero tener paz en mi vida Yo quiero tener paz en este carácter Anda valía Caba Rebase Cendo Y de su Tuki Balía Que Revanso Estalizó Caba Alma mía Alaba La gloria del Señor Yo voy a pedirle al varón Amén Que me ayude ahí Gloria al Señor Para pasar la llamada en vivo Amén Gloria al Señor Hay una llamada Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Yo voy a pedirle al varón Que me ayude Que haya gente llamando Amén Gloria al Señor Aleluya A pasar esta llamada Gloria al Señor Aleluya Gloria al Cordero 687 22 veces 22 687 22 22 Creo que ya hay gente Que está llamando Si usted ve Vuelve y llama Gloria al Señor Queremos abrir las líneas Queremos que la gente Nos llame Amén Y nos diga Cristian Yo quiero Yo lo conozco así Y testifique Amado Tres minutos Cuatro minutitos Más de eso Tres minutitos Dos minutitos Rápido Usted testifique Y diga Yo lo he conocido así Porque me pasó esto Y lo conocí así O si no lo has conocido A Dios Gente que ora Gente que ayuna Gente que son fieles Si no pregúntale a Job Que Job era un hombre íntegro Uca Taquite Luka Sarabajanda Etule Siento a Dios Aquí siento algo especial Una cobertura hermosa En el estatal Siento como Dios Está ministrando en los carros Siento como la opción de Dios Te está tocando en esa casa Siento Uma De gloria al Señor Que le está pidiendo El godío Y creo que Esta tarde es el trato De Dios contigo Alma mía Alaba la gloria Yo pidele al hermano Que me ayude Amén A pasar esas llamadas Que están llamando Gloria al Señor Gloria al Señor Estamos ready Aleluya Gloria al Señor Aleluya Mi alma Adora la presencia Del Señor 687 2222 687 2222 Usted llame Y diga Mira Cristian Yo lo conocí así Yo aleluya Lo conozco de esta manera Muchas veces pensamos Que conocemos a Dios Jo Un hombre íntegro Perfecto Según las escrituras Un hombre recto Un hombre fiel Pero Satanás decidió Sarandearlo Satanás fue al cielo Y le pidió Sarandía a la Jo Lo sarandió Perdió sus hijos Perdió sus 10 hijos Sus 7 hijos Sus 3 hijas Perdió el ganado Perdió la yunta De bueyes Su esposa Amén Gloria al Señor Se le reveló Gloria al Cordero ¿Cuántas cosas No pasó ¿Cuántas cosas Tú no estás pasando? ¿Cuántas cosas Tú no estás viviendo? Estás en la prueba Estás en el proceso Estás llorando Cierto a Dios Hay gente que no sabe Qué hacer Porque lo han perdido Porque lo han perdido todo Alguien Dios Le está ministrando aquí Hay gente que está ahí Hay gente que está ahí Más mis ojos Te ven Jod no había conocido A Dios Él lo había Escuchado de oída Y así hay gente Dentro de la casa De Dios Que le sirven a Dios Son gente de fiel Gente que oran Pero no han conocido A Dios ¿Cómo tú le has conocido? Gloria al Señor ¿Cómo tú le has conocido? Llama Que las líneas Van a ser abiertas Gloria al Señor Gloria al Señor Línea llamada ya Amén Pásala Dios bendiga Dios bendiga Amén Adelante hermana Sí Mi nombre es Nancy Robles Vivo en el barrio Mango de Juncos Un pequeño testimonio Hace cinco años atrás Me reconcilié Con el Señor Y Toda la honra Para mi Dios ¿Verdad? Porque Él es mi Jehová Rafa Amén Él me sanó De una depresión Grandísima Que yo sufrí Por catorce años Wow Y yo acepté al Señor ¿Verdad? Me reconcilié con el Señor Hace cinco años atrás Y para la gloria de Él ¿Verdad? Este Ahora puedo testificar ¿Verdad? Eh Abiertamente Que el Señor Es mi sanador Wow Amén Aleluya Yo sufrí de esta depresión Catorce años Y amacanda Amén Y Por ese nombre es que yo lo conozco Por Jehová Rafa Que lindo Dios te bendiga Hermana Hacia adelante Amén Que bueno Amén Que testifique Amén Porque no nos podemos quedar callados De lo que el Señor Ha hecho con nosotros Así que Dios te bendiga Que bueno Que le conoces como Jehová Rafa Porque verdaderamente Dios te bendiga Dios te bendiga Amén 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 Gloria al Señor ¿Verdad? Esa hermana testificó Que el Señor Que ha conocido como Jehová Rafa Habrá Habrá alguien Que se atreva a llamar Y decir Bueno Yo lo conozco Aleluya Como el Chalón Como Jehová Jiré Aleluya Aleluya Yo lo he conocido también Como el Chaday ¿Cuántos adoran? El Chaday ¿Sabe lo que significa el Chaday? El todo suficiente Anda Jehová A tocando Ciento presencia Hay gente Que no lo he conocido Como Jehová Chaday ¿Sabe por qué? Porque todavía Tienen la mirada En el BM Jeje Todavía tienen la mirada En el Mercedes ¿Cuántos adoran? Todavía tienen la mirada En una mansión Alaba a los que viven A mí no me hace falta Un BM ¿Por qué? Porque yo he comprendido Que él es todo suficiente Para mí Tener a Dios Ajá Es suficiente No me hace falta Un BM No me hace falta Un Mercedes Alma mía Es bueno No es malo Si alguien Dios lo toque Y me lo regala Gloria al Cordero Pero no estoy Puesta a mi mirada En esas cosas Porque yo he comprendido ¿Quién es el Chaday? Él es mi todo Él es todo suficiente Anda Pero también el Chaday Significa El Dios De las montañas Ay Hay gente que no lo conoce Como el Chaday Aleluya Llámenos Queremos abrir las líneas Y usted no te define Un testimonio corto Chaday también significa El Dios de las montañas Hay gente que nunca Ha orado en un monte Hay gente que nunca Ha orado en un monte Llámenos Queremos abrir las líneas ¿Cómo tú las has conocido? Testifícanos Como Jehová Como la puerta Como el maestro Como el abogado ¿Cómo? ¿Cómo tú las has conocido? Queremos abrir esas líneas El varón está ahí Esperando que tú llames Para tirarte al aire Gloria al Señor Y nos testifique Yo no he conocido Como el Dios de las montañas Porque me gusta Ahora en el monte He tenido experiencias Con Dios en el monte Y no digo esto Para gloriarnos Pero es que hay gente Que no se atreve A ir a las montañas Arriba Pero allá arriba He tenido mis mejores Experiencias con Dios Con el Chaday Aleluya Llama Amén Gloria al Señor Que las líneas Están abiertas Amén Y te vamos a pasar En vivo Para que tú testifiques Aleluya Estando en el monte Hace poco Hace como meses Varias atrás Meses Tuve una experiencia Poderosa Estando en la montaña Donde sentí que me metieron Amén Un buche de aceite En mi boca Y escuché esa voz Que me dijo Cristian Desde hoy Desde hoy Tus mensajes No serán iguales Tus mensajes Serán diferentes Gloria al Señor Aleluya He tenido experiencias Donde he podido ver Amén Que el monte Está oscuro Completamente Donde no se ve nada Y no hay luz Y de momento El monte queda de día De tal manera Aleluya Que se puede leer La Biblia Porque el es la luz Aleluya El es alma mía Alaba la gloria El Dios de las montañas El que habita en las alturas He tenido mucha experiencia En el monte Hija basanda Donde Dios me ha dado Palabras proféticas Para el pueblo Aleluya Para la iglesia Aleluya Para residenciales Alma mía Alaba la gloria Del cordero Donde hemos visto La palabra profética cumplida ¿Por qué? Porque el es el chabay El todo suficiente El Dios de las montañas Y oba Jirel Provera Y oba Rafa Sanador Y oba Chalón Pa ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Tú le has conocido? 687-2222 687-2222 Para mensajes 2539-3589 Chámenos Queremos orar por ti Queremos clamar Por tu situación Es una tarde especial Queremos Aleluya Que el Señor Quiero maravilloso En esta tarde Chámanos Para pasar la llamada En vivo Amén Y tú testifiques Y alguien se edifique Alguien recibe Ese testimonio Tú no sabes Que por medio De tu testimonio Aleluya Alguien puede Que se le aumente Su fe Alguien puede A ver Recibir fuerza Testifica Llama Queremos abrir Esas líneas Llama ¿Cómo? ¿Tú le has conocido? ¿Cómo? ¿Tú le has conocido? 687-2222 Ciento algo especial De Dios También lo he conocido Como Jehová Chama Yo lo he conocido Como Jehová Chama Que significa El Señor Está presente Yo he podido ver Cómo Dios Está presente En medio De mi trabajo Yo he visto Que Dios Está presente En medio Cuando me monto En el carro He visto A Dios presente En mis pruebas He visto A Dios presente En mis luchas He visto A Dios presente En mi matrimonio He visto A Dios presente ¡Ay, alá! Revanza Gita Liba Juez Pero también Chama Significa El Señor Es mi compañero ¡Wow! Que mejor compañero Que Dios Cuando los amigos Te dejan solo Cuando el pastor Te deja solo Cuando los evangelistas Te dejan solo Cuando los líderes Te dan la espalda Acá hasta la Y bajan Hasta la vacenda Cuando todo el mundo Se va Él se ha mantenido Siendo mi compañero Siento algo especial De Dios Llama, 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 llama Llama Que vamos a pasar Esa llamada en vivo Aleluya Gloria El Cordero Testifica Vamos ¿Dónde está esa gente? Wow, yo El Señor me administraba Y yo decía Yo quiero hacer algo Diferente desde el sábado Porque siempre la gente llama Para oración Para quejarse Para siempre lamentarse Por fortaleza Y a mí no es malo Porque necesitamos fortaleza Necesitamos orar por un milagro Pero ¿Y dónde están Las maravillas de Dios? ¿Será que Dios Ya no hace milagro? ¿Será que Dios Ya no hace cosas? ¡Acalá! Renda, vasay Mira, amados Si Dios no hay sombra En Él no hay sombra De variaciones No hay mudanza Hay otra llamada por ahí Si hay otra llamada Gloria al Señor Llame de nuevo Amén Usted no se rinda Si usted quiere Amén Que la llamada Se pase en vivo Para testificar Le vamos a dar Tres minutitos Le vamos a dar Unos minutitos Para que usted testifique Pero llame Amado Porque no puedo creer Que todo el tiempo Se aprueba Lucha Batalla Amén Ora por fortaleza Pero ¿Y dónde están Las maravillas de Dios? Si Él es el incomparable Él es Él es el todopoderoso Él es El alfa El omega El principio El fin Alma mía Alaba la gloria Del cordero Amén Hay otra llamada Yo creo en vivo Ahí ¿Verdad? Gloria al Señor Vamos a abrirle Esa llamada Dios bendiga Dios bendiga Un saludo Le habla Cristian Borja Estamos hablando Desde Salinas Amén Gloria al Señor Nos estamos gozando Con el mensaje Quería decir verdad Que yo he conocido A Dios en mi vida Como el yo soy No tendría un nombre Que ponerle Porque ha obrado En todas formas En mi vida Barón Hace tres años Dios me habló A mi vida Cuando estaba perdido En las drogas Dios me libertó Yo conocí a Dios Como mi libertador Me libró de la droga Y de la muerte Cuando trataron De dispararme Más de 15 ocasiones Me dispararon hermano Y de una sola vez Una bala me tocó Dios me libertó Hermano Y de decirle Mi vida a Cristo No tenía nada Lo perdí todo Pero cuando conocí Al Señor Empecé a depender Del Señor Y conocí a Jehová Yiré Dios me proveyó Trabajo Cuando empecé A trabajar hermano Comencé a profundizar En la palabra A profundizar en la palabra Pero no Cuando tenía una experiencia Plena con el Señor Pero ¿Sabe qué sucedió Hermano? Que cuando Cuando empecé Trabajar Empecé a descuidar Mi vida Adoración Y ahí conocí Al Dios No conocido Cuando me quedé Sin trabajo Me pasó lo de usted Barón Yo tenía las ayudas Y perdí todas las ayudas Y aquí comencé A ver la mano De Jehová proveyendo Barón No tenía No tenía tan siquiera Ni para un malvete Y entonces Se levantó Hasta la misma suegra Barón Y empezaban a decir Ah tú eres cristiano Y andas sin malvete Y yo me detuve En su casa Y comencé A llorar Me pegué a pedirle Al Señor Dios mío Al algo Llegó una persona Llorando De la nada Que no conocíamos Y le dijo A la suegra mía Su ex persona Tengo que decirte esto Dios me estaba inquietando Que yo le diera esto A ese matrimonio Nos dio 180 dólares Lo que necesitábamos Para el malvete Yo he conocido a Dios En mi vida En muchas áreas Barón Y quiero testificar Que no hay un solo nombre Para describir a Dios Dios le bendiga Dios le guarde Cristo viene Hacia adelante Es el Señor Amén guerrero Tremendo testimonio Hacia adelante Me gocé con ese testimonio Así que no te rindas Hacia adelante Que yo sé que lo que Que lo que Dios tiene contigo Amén Es algo aún más grande Si piensas que has visto algo Amén No se compara con lo que Dios Tiene preparado para ti Así que Dios te bendiga Dios te guarde Yo creo que tenemos otra llamadita Por ahí Dios le enseñó Aleluya Tremendo testimonio Amado Amén Gloria al Señor Hay gente que me está testiendo Tengo como 10 textos aquí En mi teléfono Gente testificándome Diciendo Yo lo he conocido como el Chaday De Canoban A Jennifer Hay gente de allá afuera Que me está diciendo Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gente diciéndome Gloria al Señor Yo lo he conocido como Jehová y de diferentes nombres Hay otra llamada Gloria al Señor Hacia adelante Dios bendiga Ah Dios lo bendiga Buenas tardes Como esta varón Amén ¿Quién me habla? Mi nombre es Carlos Y yo llamo para testificar Que Dios es bueno Que me sacó de la marihuana De la pornografía De la depresión De la cocaína en piedra De tanta porquería Que yo estaba Me limpio completo Wow tremendo Tremendo testimonio Yo le doy la gloria Y la honra Jehová Chiré Jehová Rapa Él es todo Todo es Él Poderoso Amén Que bueno eso es Dios te bendiga hermano Se adelante Dios ha sido bueno conmigo Que bueno eso es Bueno Bueno ha sido Anda Gracias Señor Que lindo Yo siento que El Espíritu Santo Está ministrando aquí Siento que hay gente Que está llorando Creo que Porque creo que es una tarde De gratitud Creo que es una tarde De testificar de las maravillas De darle gracias a Dios Yo creo que esto es una tarde Donde hay gente Que está siendo arropada Por la presencia Diciendo wow Porque no Amado no podemos Enfocarnos tanto En la prueba En la crisis Amado Y donde están Los milagros Mi amado Hay gente Que gloria al Señor Que no ha conocido a Dios Pero que bueno Que hay gente Que está testificando Así que Hacia adelante Barón Dios te bendiga Igualmente Barón Dios le bendiga Chao Amén Para adelante guerrero Amén Gloria al Señor Las líneas están abiertas 7876 872222 Queremos que tú nos llames Para que testifique Cómo tú le has conocido Aleluya Gloria al Señor Hay gente Gloria al Señor Aleluya Que gloria al Señor Aleluya Mira amado Dios es un Dios De confianza Aleluya Dios es un todo poderoso Dice la Biblia Que aleluya Tiene diferentes nombres Él es la roca Él es la luz La vida verdadera La puerta Es la piedra angular El amén El león de la tribu de Judá Hay otra llamada Queremos que Aleluya La gente siga llamando Dios bendiga Dios le bendiga Amén Amén Mi nombre es Sonia Monte Yo he tenido un testimonio Para la gloria de Dios Yo he conocido al Señor Como un sanador Jehová Rafa Él me sanó a mí Del alcohol Y de la droga Y también Yo tuve tres años Yo le sirvo a Dios Yo tuve tres años En un shelter Y yo No me quería andar Un apartamento Me lo negaron Y todo Y ahora En octubre 21 Pasado Ya tengo mi apartamento Después de tres años Dios va a pedir O como por mí Lo metí en un fair healing Y me lo dieron Y también Quiero decir que En ese transcurso De que yo tuve Metida en la droga A mí me quitaron Mi niña Y tuve sin ella Desde el 2011 Y me la iban a quitar Los derechos de los padres Y en el 2014 Me la devolvieron Porque el Señor Tiene a propósito Y puedo decir Que el Señor Ha sido misericordioso Y Él me lleva En un proceso Pero quería testificar eso Porque yo le debo eso Y más al Señor Y toda la gloria de Él Que lindo Dios te bendiga hermana Hacia adelante Tremendo Testimonio La cual impactó Mi vida Amén Dios te bendiga Gracias Hacia adelante Dios te bendiga Wow poderosa Sabes lo que es Una mujer A ver que está En las drogas En las calles Sin apartamento Sin un lugar Sin una casa Y ver como Jehová Yiré Jehová proveyó El lugar para ella Y no solamente eso Sino que le devolvieron A su niña Esta mujer Conoció a Jehová Como Jehová Yiré Como la puerta Porque esa puerta Estaba cerrada Y Dios en la puerta Y la abrió Mucha gente Que me está llamando Pidiendo oración Hay un hombre Que me llama Por una biosea Que le van a hacer el lunes Tiene nódulo Tiene tiroides Amén Yo quiero que esa gente Que están enfermos Yo quiero que esa gente Amén Que su fe se ha debilitado Porque el Espíritu Santo Me ministró Amén Y dijo Cristian Tú vas a hacer esto El sábado Porque hay gente Que se le aumentará Que se le aumentará la fe Hay gente Que su fe se ha debilitado Hay gente Que ya no cree en el Señor Hay gente ¡Najalay! ¡Como agenda! Siento a Dios Aquí talaja Justa, justa Avanzo Hay gente Que la incredulidad Ha arropado su casa Ha arropado su corazón Ha arropado su mente Pero creo que el Señor Por medio de estos testimonios Le aumentará la fe a alguien Tu fe crecerá Tu fe brotará Tu fe dará fruto ¡Alojai! ¡Tavanzo! ¡Kenda! ¡Y malía! Si hay otra llamada Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Podemos Sigue llamando Amado Si tienes un testimonio Llame 687 2222 Tú no sabes Que por medio de tu testimonio Tú le puedes ministrar a alguien Hay gente Que está llorando Por medio de tu testimonio Hay gente Gloria al Señor Como esta mujer Que no tenía un hogar No tenía una casa Pero si tú te encuentras Como esta mujer Esta mujer le está diciendo Bueno El Señor Proveyó mi casa Me devolvieron mi hija Hay otra persona Y Dios bendiga Amén ¿Quién me habla? Chuli de Junco Chuli de Junco Amén Y yo he conocido A Dios Como Dios proveedor Cuando menos Nosotros Teníamos nada Aparecía dinero La gente aparecía Con compra Gloria al Señor También le hemos conocido Como nuestro abogado Mi esposo Debido a que yo me quedé Sin trabajo Mi esposo tuvo que irse a la quiebra Y hace Una vista En el tribunal Y querían quitarnos La protección De la casa Pero nuestro Señor Fue nuestro abogado Y estuvo presente Allí Y la gente Del Señor Nos aceptaron Los tres pagos Que debíamos De atraso Porque ellos Los atrasaban allá Y el Señor Estuvo presente En todo tiempo Y el Señor Fue nuestro abogado Nuestro juez Y siempre lo ha sido Para la gloria Y la honra del Señor Lo decimos ¿Verdad? Porque Dios Nunca deja Sus hijos desamparados No nos dejen vergüenza Amén Amén Así que Te bendiga Este tremendo Testimuno Me gozo Guau Que poderoso Como el abogado Que lindo Dios te bendiga Hermana Dios Hacia adelante Mira amado Yo quiero testificar Tengo rabia Antes de pasar Esa llamada Que está ahí Mira Yo me crié En un residencial Donde mi madre Me lo dio todo Donde yo nunca aprendí A martillar A me canear Nada Y un día Por una situación En mi casa Que no pude hacer algo Arreglar algo Me frustré Mi esposa Siempre ha sido Una mujer sabia Una mujer idónea De la cual me dice No te preocupes Pero mira Este testimonio Amado Yo me frustré Por eso Porque no pude Arreglar algo En casa Y me fui al montonal Y le dije Dios mío ¿Para qué tú me llamaste A mí? ¿Para qué tú me diste Familia? ¿Para qué tú me diste Esposa? Ministerio Gloria al Señor Si yo no sé Aleluya Hacer una mezcla Yo no sé Ligar cemento Yo no sé hacer esto Yo no soy mecánico Dios mío ¿Para qué tú me llamaste? ¿Sabes lo que me dijo Dios? Dios me dijo Se te ha olvidado Que yo soy carpintero Se te ha olvidado Que yo tengo mecánico Dios me dijo Lo que tú necesites Yo lo haré Mira amado Y yo me regaló Una casa Con escritura Me la regaló Una persona Que no le sirve El Señor A mi esposa La tía de mi esposa Que no le sirve El Señor Le regaló la casa A mi esposa Gloria al Señor Y tenemos una casa Aleluya Con escritura La cual no pagamos Ni un centavo Adórale Porque Dios es poderoso Dios es grande Porque Dios me dijo Yo te daré mecánico El carro se me ha dañado Mi pastor es mecánico No me cobra Me alambraron la casa He visto como Dios Ha suplido Amado He visto a Dios Glorificarse De diferentes maneras Yo creo que hay otra llamada Por ahí Aleluya Gloria al Señor Y he podido ver La mano de Dios Dios me dijo Cuando necesito un electricista Yo te voy a dar un electricista Cuando necesito un mecánico Yo te voy a dar un mecánico Cuando necesito un albañil Yo te voy a dar un albañil Amén Porque él es Emanuel Dios con nosotros Él es carpintero Gloria al Señor Alma mía Alaba Él es el pan de vida Él es el de la tribu de Judá Hay otra llamada Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga Buenas tardes Amén Sí ¿Con quién hablo? Habla con el evangelista Susano de Jesús De acá de Westfield Massachusetts Amén Estoy llamando Para certificar Un corto testimonio Porque el testimonio Que tengo es demasiado largo Pero él está El hermano está hablando De tres minutos Algo así Amén Sí Sí Para que El pueblo sepa Verdad Que son las grandezas Del Señor Y de dónde fue Que Dios me sacó Para si hay algunos Aquellos que son santeros Que vengan con brujería Porque sepa Que hay un Dios Que liberta Guau Que lindo Un Dios que sana Que salva Poderoso Amén Hello Ajá Estoy aquí Estoy aquí Amén Gloria al Señor Guau Que lindo Guau Entonces el Señor Te sacó De la santería Y de la brujería Pero yo estuve preso Y vergaba con santería Y vergaba encima De los cementerios Encima de las tumbas Guau Y cuando el Señor El mismo fue que Me metió preso Y ahí dentro De esa cárcel Ahí el Señor Trabajó conmigo Y me sanó De patita Y de sida Sentenciado después A una sentencia De 35 años Mandatorios En lo cual Pues Fue La misericordia del Señor El cual Pues permitió Que yo hiciera Siete años Solamente Guau Que lindo Y luego de ahí Pero antes de todo eso Pues estuve muerto Por 20 minutos En el hospital Me mandaron a morir Ya que mi hígado Estaba pasado Guau Y estuve muerto Por 20 minutos Donde bajé al infierno Al cerro Donde allí El Señor me mostró Donde habían pastores Que vendían el mensaje Evangelistas Que están vendiendo el mensaje Guau Mis misiones Mi alma adora el Señor Y de ahí el Señor Entonces luego me sacó Para atrás Y me dio vida Y luego ahí Me sanó completamente Y de ahí Por esos siete años Guau Amén Que bueno Tremendo testimonio Así que Hacia adelante Te bendiga Y yo sé que lo que Dios Va a hacer es grande Y no te calles Si yo llamo ese testimonio Donde quiera que Dios Te lleve Yo sé que Dios Te va a abrir Grandes puertas Para que hable Amén Lo que Dios Te ha mostrado Así que Dios te bendiga Hacia adelante La próxima llamada Gloria al Señor En noviembre Por ahí Y pienso ir por la emisora Amén Dios te bendiga Hacia adelante La otra llamadita Gloria al Señor También quiero saludar A Mario Vila Gloria al Señor Una persona A la cual amamos Mandó saludos Que nos amamos un montón Néstali Gloria al Señor Gloria a esta hermana Tiene todos los sábados De primer mes Amén Retiros allá en un Macao Anónimo Tremendo mensaje La otra llamadita No hay más nada Nos quedan cinco minutitos Cinco minutitos Gloria al Señor Alma mía Alaba la gloria Yo creo que Este sábado que viene Vamos a seguir con este mensaje Porque yo sé que hay Muchas personas Que tienen que llamar Yo voy a seguir insistiendo El otro sábado Otro sábado más Porque el tiempo es corto Pero hay gente Que tiene que testificar Amado Dios me decía El pueblo no está testificando El pueblo Lo que está hablando Es siempre De una Tiene una queja avanza Una queja era Una niñería Gloria al Señor Alma mía Alaba la gloria Y tenemos que Gloria al Señor Que hablar El Espíritu Santo Estaba en casa Y me decía Cristian La gente El pueblo La fe está menguando Ya no hay fe Ya la gente no cree Ya la gente camina Por pista Y a tu calizai Y Jehová me dijo Cristian Ya hay gente Que no confía en mí Los que confían En Jehová Son como el monte De Sion Que no se mueve Sino que permanece Para siempre Y lo que estamos viendo Es Amén Gente con duda Gente incrédula Mira amado Deja que el poder De Dios se manifieste Deja que Dios te toque De ala Dios mío Esta tarde Dios quiere Aba Santo Gloria ¿Qué es esto? El Espíritu Santo Me está ministrando Que Dios quiere En esta tarde Bautizarte con lengua ¿Qué es esto Dios? Ay abacanda 687 22 22 Habrá gente Que estará dispuesto Que la paloma Cierta Gloria ¿Qué es esto Dios mío? Presentaba Dios mío Quiere la paloma Reposar Sobre Ni Si hay Alojai Hay gente Que quiere Pindar Camaquita Rendole Y vasoja Cierta Dios quiere Bautizarte Con las lenguas En esta tarde Mira no limita El poder de Dios No le pongas A Dios parámetros Para Dios mío ¿Qué es esto? Vaso Oye Para Dios No hay nada difícil Para Dios No hay nada imposible El Dios De los milagros Está aquí En esta tarde Ya Ay Dios mío Que gloria Deja que el Espíritu Santo Te toque Quiere darte fuerza En esta tarde Él quiere romper Cabena La unción de Dios Que están pasando La enfermedad Hay gente Que su fe Se ha debilitado Hay gente Que no tiene más Hoy tú conocerás Quien es Ay Como Dios Aleluya Hace algo grande En tu casa En tu vida Llámanos Queremos orar Por ti 6, 8, 7, 22, 22 Yo creo que Hay un montón De nombres Que se me quedaron Yo toqué Como 8 nombres Pero hay 21 nombres En hebreo Y diferentes nombres Según la Biblia Estoy hablando De los de hebreo Aleluya De que se usaban En el pueblo de Israel Que están en la Biblia Y solamente toqué Como 8 El otro sábado Nos faltó El Adonai Nos faltó Amén Muchos nombres Aleluya Que queremos Dejar para el otro sábado Porque el tiempo Es corto Amén Gloria al Señor Y la gente Comenzaron a llamar Un poquito tarde Pero Gloria al Señor Queremos que la gente Testifique Amado Porque hay un Pueblo Que tiene comenzón De oír Hay gente Que necesita Escuchar Gloria al Señor Lo que Dios Ha hecho Amén En la vida De muchas personas Y wow El Tibueno del Barón También me llamó La atención Santero Amén Cuantos brujos Están escuchando ahí Que Dios Lo puede hacer contigo Que Dios Te puede sacar De la brujería Del hechicismo Amén De estar bregando Con esas porquerías Con esos falsos dioses Alma mía Jean Carlos Rivera De echar oración Por mi esposa Por sanidad De infección Aleluya De orines Riñones Raisa De Springfield Gloria al Señor Oración Aleluya Por José Por salud Por nuestra familia Ángel de New York Oración por fortaleza Y ministerio Emmanuel de San Juan Fortaleza y sabiduría Glenda Charramo Oración por unos estudios Que me harán una biosea Gloria al Señor También en mi teléfono Tengo como Como diez mensajes Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Alma mía Alaba la presencia Del Señor Tenemos dos o tres Amén Mensajes Gloria al Señor Aleluya Yasmín Aleluya Rivera Gloria al Señor Dios bendiga a la pastora Yasmín Amén Y a mi amigo Kelvin Rivera Gloria al Señor Aleluya Me gustaría que Kelvin Llamara Pero Gloria al Señor Ya me queda poco tiempo Gloria al Señor Aleluya ¿Cuánto me queda Barón? ¿Cuánto me queda? Un minuto Ah Gloria al Señor Aleluya Pero amados Pendiente el otro sábado Que vamos a tener La continuación De este mensaje Amén De como tú le has conocido Solamente toqué Ocho nombres Y hay 21 nombres En hebreo Y más los nombres De diferentes Amén Del gran yo soy Gloria al Señor Al alma mía Alaba la gloria La vida verdadera El pan Gloria al Señor El amigo Aleluya Porque Dios Es un Dios De múltife faceta Gloria al Señor Aleluya Dios es todo amados Amén Gloria al Señor Aleluya Pero ya el tiempo Se nos ha acabado Nos que nos queda Solamente un minuto Voy a levantar Esta oración Para así entregar ¿Verdad? Porque hay que ser entendidos Vamos a orar Por todas estas personas Que han llamado Padre en esta hora Vengo delante De tu presencia Señor Mira Dios mío Los que nos han saludado Señor Pero no han podido Mira los que están en el chat Los que están en sintonía Yo te pido Que tu presencia los cubra Que la unción tuya los toque Que la unción tuya Dios mío Se manifieste Que tú Dios mío Hagas milagros Mira los que han llamado De la biosa De la biosa De diferentes enfermedades Es portalesa Dios mío Hay gente que ha pedido Ayuda Gloria al Señor Aleluya Aleluya por diferentes cosas Tú conoces todo Tú eres el Dios Ornipotente Ornipresente Ornisciente Dios de gloria Yo te pido Señor Que tu presencia Comience a tocar Dios mío Por estas ondas etéreas Glorificate Señor Para ti no hay nada difícil Dios mío Señor Al alma mía Alaba la gloria También te pido Por los oficiadores Yo te pido Que lleves clientes Yo te pido Que arropes un negocio Que los properes Que ellos me digan Cristian Wow Nunca hemos tenido Esta venta Y estamos vendiendo Más que nunca Porque el Señor Algo si algo Yo he comprendido De ti Dios mío Es que tú eres el Dios Aleluya Que cuando uno Aleluya aporta Cuando uno siembra Una semilla Tú das al ciento por uno Dios mío También cubre A los programadores Que vienen también Dios mío A todos los de Radio Maraná De la administración A cada Dios mío Los cutores A cada Dios mío Hermano Que colabora Señor Yo te pido Señor Que tu presencia Sea con cada uno de ellos A aquellos que están atados A aquellos que están aborrecidos A aquellos que se quieren Quitar la vida Rompe las caderas Derrama salvación Impacta las vidas Oh bacana Bendice Dios Todo esto te lo pido Creyendo Que está hecho En el nombre de Jesús Amén Llévatelo guerreros Acuérdate el otro sábado Aquí a las tres Maranata Radio Mainstress Ni sus auspiciadores Se solidarizan Con las expresiones Vertidas en el programa Que acabas de escuchar Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video